¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entre ellos se encuentra Punto de Sueños del año 1997 Tema dedicado a todos los anestesistas del Paraguay Sunshine Una canción escrita en conjunto con el músico Bradley Gil Boitas del 2004 También está Why Have You Gone? 1996 Why Have You Gone? No, no, no Fue en la iglesia Se nota que estuvo platicando otra tarde Frito en el espejo Toda la tarde Sí Después está A Girl Like Others ¿Cómo? Ninety, Ninety ¿Cómo no vienen? Otros Bien De 1996 Y como bonus track No quiero estar con vos Qué lindo tema, Lucía ¿Con qué no querés estar? ¿Por qué te fuiste? No quiero estar con vos Sí Bueno, algunos temas que tienen que ver con esto Además, el Ninety contiene presentaciones antes de cada clip Para que la gente conozca Un poco más acerca de cada canción Tiene las letras Fotos de backstage Se la ve a Lucía Con poca ronda ¿Y subió? Sí, sí, sí No la esperen todavía No se dio a play Me dieron, esperen un ratito ¿Qué tal, señor Rubén? Muy bien, gracias Sí, ahora ya me tuve que conformar Con ser el papá de Lucía ¿Cómo era antes? A ver Bueno, antes era Rubén Zapena Brugada Alguien un poquito de Lucía Zapena a la gente Ella, como ustedes bien saben Es licenciada en administración de empresa A pesar que nunca ha ejercido esa profesión Es periodista radial, televisiva Cantante, relacionista pública Ha hecho miles de cosas Y sigue haciéndolas Y tiene además mucha sensibilidad social Ella siempre está dispuesta a ayudar a ORAC Sobre todo cuando tiene relación con niños Con niños pobres, niños necesitados Ella está siempre allí para apoyar y para ayudar Lucía, muchas felicidades Gracias Asunción, por ejemplo, el centro Lo conocen todos ¿Sí? Algunos ¿Dónde quedaba el centro? Walter lo conoce más de noche el centro Pero lo conoce El estudio de Agustín Donies Planta Alta La Manzana de la Revela Lleguazú Parque de la Salud Calle Lilio ¿Érico? ¿Érico quién es? Él está aquí el mecánico El taller mecánico Así que está saliendo con un mecánico No, ocurre que Lucía se acuerda Usted no se acuerda del Fusquita que le di a esa pena Sí Al dos por tres le dejamos en la calle Al dos por tres le dejamos en el Fusquita ¿Alma quedó? Alma quedó, claro Entonces permanentemente lo iba a visitar Árica Estamos con los maestros de ceremonias Con Pato Bando Y con Miguel Escocia En el lanzamiento del material de la compañía Lucía Zapenda ¿Cómo están? Bueno, contentos, emocionados, ¿verdad Pato? Claro Besito Ah, bueno Pero le digo que entre Churero y Navila Hay mucha diferencia Pero por supuesto que sí Hay mucha diferencia Y exactamente 360 grados aproximadamente diferencias Sí Bueno, estamos muy contentos Pero igual lo queremos mucho Claro, igual lo queremos, sí Al padrino de la farándula El padrino de la farándula Bueno, un gusto realmente compartir con Lucía esta noche Lucía es tan bella persona Que realmente se merece todo este tipo de circunstancias Sí, pero bella por fuera y bella por dentro, ¿verdad? Sobre todo por dentro Tiene un corazón fantástico Unos riñones divinos Un pulmón Que ni les cuento Cero kilómetros Es muy linda por dentro realmente Claro, realmente Lo que tiene abajo la ropa también es bastante lindo Ah, está todo así Bueno, no En serio Estamos muy contentos de formar parte de este evento de Lucía Que sabemos la importancia que ella le da a esto Y a nosotros obviamente nos complace estar con nuestra compañera Acompañándole en un momento tan importante para ella Claro que sí Bueno, como no, Sapena te adoro Lo sabés Te aprecio muchísimo Sos mi hermana del alma Y espero que disfrutes muchísimo esta tu noche Bueno, para Lucía le envío un súper beso Le deseo más éxito todavía del que está teniendo Hay algo que admiro mucho de Lucía Sapena Y es la perpicacia Es las ganas El hambre que tiene para triunfar Y realmente Donde ha llegado Se ha llegado a puro pulmón Y eso realmente es un mérito grande para ella Está hoy donde tal vez siempre quiso estar Y no es fácil conseguirlo Esto en televisión Así que un gran beso para Lucía Y que vengan muchos dividismas Bueno, en realidad ya Patio y Miguel dijeron prácticamente todo Nada más agradecerles Es genial tenerles a todos acá Es como juntar a todos mis grupos A la gente de Paravisión A la gente de la radio Ya había llegado A mis amigos A mi familia Esto es lo lindo De poder hacerlo con un de Gustavo Y otra vez Compartir con la gente que uno quiere Buscaba la manera